Llamada a Pista, episodio 24 Hola muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la sirima. Este podcast está pensado por y para este extraño en la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos, una semana más, un viernes más, Willy Cornet, esgrimista sin voz, sin voz, estoy atacado de la voz y se ha notado en toda la entradilla. Sí, sí, creo que no eres el único, Willy, estamos aquí todos. Ya no es problema de micrófonos ni sonidos, sino que es problema nuestro este. No, no, ahora que tenemos todo el equipo, justo esta semana nos ha dado por pillar a un catarro, además los dos. Tú y yo, pero yo estoy tocado de la voz. Bueno, y junto a mí, al otro lado del Skype, tengo que acabar la entradilla, Santi, tenemos a Santi Godoy, entrenador de Sgrima y director del SAC en la sala de armas del Garraf. Bueno, Santi, ¿qué me cuentas hoy? Bueno, hoy la verdad es que siguiendo con la dinámica de los últimos podcasts de, sobre todo, preparaciones para elementos competitivos, dejando claro que la competición podía ser de cualquier nivel, ¿no? Empezamos hablando de la planificación de las temporadas. Después, enlazando con estos, según nos habían pedido, vimos un poco las rutinas que se podían derivar de la competición. Y bueno, ahora, partiendo, la siguiente fase lógica es la preparación de los elementos de la competición. Es decir, preparación del material de competición que muchas veces ya vamos a decir algunas situaciones en las que más que menos se sentirá identificado que le habrán pasado alguna vez y que se pueden solucionar con una lista mental o con cualquier cosa que, bueno, con los pequeños detalles que vamos a dar a conocer. Entonces hoy vamos a hablar de material, ¿no? De la preparación. Preparación del material. De ese material precompetición, ¿no? Precompetición. En parte vamos a hablar de velar la espada, ¿no? Un poco. ¿Te acuerdas que lo comentábamos en el primer episodio? Sí, sí, sí. Velar la espada, eso es uno de los elementos. El traje que debe estar limpio, el traje que debe estar seco, el guante que tiene que estar controlado, los pasantes que tienen que estar a punto. Bueno, un poco la lista mental, la checklist mental de todos los elementos que harán que cuando llegue a la competición solo me preocupe de competir y no de si me va a fallar el material o no. Genial, genial, Santi. Oye, ¿por dónde empezamos? Bueno, Willy, tú lo primero que hacías antes de competir, ¿qué era? A nivel de material, ¿eh? Hombre, yo siempre he sido un tío muy práctico y como buen espadista he revisado mis tres armas. Garantizar que tenía tres armas que estaban funcionando, que pasaban peso y gargas y de la manera más fina posible. Que no tuviese aquellos momentos de, no he tocado porque mi punta va dura. Esto, no. Esto no me puede pasar. Entonces, tener las armas bien afinadas para la competición. Pues lo primero de todo, tú ya lo has dicho muy bien, tener más de un arma en la recámara, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No podemos ir a competir solamente con un arma. Ya dos armas. Me parece ir rozando lo justo y reñano. Tres para ir seguros. Tres, cuatro, ya es un buen número de espadas. Y sobre todo que todas las espadas, como tú bien has dicho, estén calibradas para pasar peso y galgas. ¿Sí? Es que no hay nada más incómodo para un tirador y desde el otro punto de vista no hay nada más incómodo para un entrenador que estar al final de pista modificando puntas, estirando, acortando muelles de los alumnos que se han despistado y no lo han hecho ellos. Yo desde mi experiencia creo que las armas son personales de cada uno y se tienen que hacer responsables desde muy pequeñitos ya al control y al mantenimiento de sus propias espadas. Y teniendo en cuenta, obviamente, que nosotros somos formadores y tenemos que enseñarles cómo se debe hacer, pero dentro de la competición, al igual que hablábamos de las rutinas de calentamiento, deberían tener también su rutina de control de su equipación y control de sus elementos más importantes que son las espadas. Y eso sucede en las tres armas, en sable, florete y espada. Bueno, no, sería más en espada y en florete. Espada es la que más susceptible es a que salte una punta, se descalibre. Las puntas de florete son muy difíciles que el muelle se mueva porque van muy bien recubiertas y el sable, sin intención de ofender a nadie, es un yerraco ahí con una cazoleta. O sea que no tiene más complejidad que tenerlo limpio. O sea que el sable, en este elemento, en este punto, el sable puede pasarlo por alto y en florete y en espada sí que es más importante. ¿Cómo afinamos la espada? Mira, sabiendo que la espada tiene dos muelles dentro de la punta, ¿no? La punta se compone del envase, el botón y dentro del envase existe un muelle, sí, entre el botón y el envase que es el muelle de presión, es el muelle grande. Este lo que hace es la fuerza que se requiere para presionar el botón y hacer un tocado, ¿no? Antiguamente se dice, sí, que en espada este peso es de 750 gramos porque es la resistencia de la piel a ser atravesada. Bueno, como todo, como ya vimos con Robert, ¿no? Hay mucha leyenda urbana, pero sí que el romanticismo de este detalle la verdad es que es curioso, ¿no? Se ha quedado 750 gramos por este elemento, ¿no? Es la resistencia a la piel, ¿no? Y eso lo marca el muelle grande. Y eso lo marca el muelle grande. Tiene que ser capaz de levantar el peso, que es de 750 gramos. De acuerdo. Después tenemos el muelle corto, que es el muelle de recorrido. El muelle de corto es el que está encajado en el botón y lo que hace es que mide el recorrido de la punta antes de tocar. Es decir, tú puedes tener una punta muy, muy laxa, ¿sí? O bastante larga, que soplando ya se encienda el tocado, ¿no? O puedes tener una punta que incluso pegándole un zambón bazo al suelo no se encienda. Entonces, la diferencia entre una y la otra es la longitud del muelle. Entonces, para esto, en competición tenemos lo que se llaman las galgas. Las galgas son de 0,5 milímetros y es el recorrido mínimo que tiene que hacer la espada sin que se encienda la punta. Es decir, tenemos que meter la galga, la galga pequeña, y apretar. Y no se tiene que encender la punta, ¿vale? Es una manera de establecer unos parámetros generales para todas las espadas, ¿sí? Y es algo que deberían aprender desde muy pequeñitos. Me pasa mucho, ¿no? Que las espadas del club, por mantenimiento o por lo que sea, no se miran tanto y son mucho más fáciles de hacer el tocado porque el muelle está más largo y cuando llegan a la competición pues dicen que no tocan tanto porque no están acostumbrados a hacer este recorrido. Pero bueno, es algo que se tiene que ir trabajando y yo creo que es importante que lo aprendan desde pequeñitos. En este caso... Ahora, Willi, dime, dime. Sí. No, tú, ¿cómo calibras tus espadas? Que el otro día estábamos hablando de ello. Sí, sí. ¿Cómo te gustaba? Justo lo que te iba a preguntar, ¿no? Claro, a mí me gustan infinitas, finitas, ¿no? Aquello que esté pasando control, pero lo justo, justo. Lo que tú me decías que era interesante, que eso tenía un riesgo porque es fácil que se descalibre durante la competición y eso te hace arriesgarte a que en competición, si no voy errado, es tarjeta amarilla, ¿no? Si no pasas el control de peso y galgas. Sí, mira, normalmente yo tenía una espada que iba muy, 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 muy justa, ¿sí? Al límite. Pero todas mis espadas de recambio iban sobradas. Entonces, yo sabía que esa espada, normalmente es la espada que más cómoda estás, que más tiras, ¿no? Y te da más confianza. Pero sabes que si falla, no tienes ningún tipo de problema porque tienes las otras que pasan de sobra, ¿no? Y te pueden sacar del atolladero. Pero sí que es verdad que cambia la sensación del tocado. De una punta a otra, cambia mucho la sensación de facilidad de tocado. Y no es bueno acostumbrarnos a un tocado fácil cuando me van a cambiar en la competición, me lo van a poner más duro, ¿no? Entonces, siempre yo creo que hay que entrenar en las peores condiciones posibles para que después las peores condiciones que me puedan pasar no me sean extrañas. O sea, entrenar con una espada no necesariamente súper fina, pero cuando vas a competición tener una muy fina y dos, que te den la tranquilidad de que cambias de espada y no vas a tener la sorpresa de una segunda amarilla, ¿no? Que esto, psicológicamente, encontrarte con un tocado en contra. Gratuito, entre comillas. Que no te lo has comido tú, sino que se lo ha comido tu material, duele. Bueno, técnicamente sí que te lo has comido tú, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es tu material. El material no tiene vida. Sí, 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 totalmente. Es verdad. Es lo que comentábamos muchas veces en clase, ¿no? De siempre damos ánima a las cosas cuando van mal. Es decir, ha perdido la espada, ¿no? O ha perdido por el material, pero gano yo, ¿no? Es curioso siempre que hacemos esta comparación del que hace bien las cosas soy yo. Las cosas que salen más es por culpa del material, ¿no? Y siempre tenemos este... Esa tendencia, ¿no? Sí, echar balones fuera por culpa de las espadas, cuando las espadas son nuestras. No se levantan por la noche y pierden los tornillos. Totalmente. Oye, ¿y en Florete? Me comentabas, en Sable no es necesario, pero de hecho en Sable llevan varias armas en competición o solo llevan una. No, no. Sable puede ser una de las armas que más se rompe. Piensa que es un arma de corte, por lo tanto el desgaste que pueda tener una hoja de Sable es mucho más elevado que una espada o un Florete. Piensa que... no tengo los números exactos, pero las roturas de Sable pueden duplicar o triplicar las roturas de espada o de Florete en este sentido. O sea que realmente el Sable sí que es verdad que no tiene esta necesidad de pasar de control, lo que la vida, desgraciadamente, la vida de una hoja de Sable es bastante más corta que una de Florete o de espada. A no ser que tienes contra más Heinser, ¿no? Y te revienta la hoja. Es un sablista encubierto. Eso es. Y en Florete entonces decías, no hay tanto riesgo de que salga la punta, pero tienes que hacer el control de gargas. Sí, no, control de peso. El Florete solo tiene control de peso porque el recorrido ya está establecido en el botón. O sea que en Florete el único control que pasan es el peso. El peso ya no es de 750, sino que es de 500 gramos, de medio kilo. Entonces el único control que tienen que pasar los Floretes es que el muelle grande o la punta del muelle tenga que levantar este medio kilo. De acuerdo. ¿Qué más material tenemos que tener preparado? ¿O de qué manera tenemos que tenerlo preparado? Sobre todo es algo que nos ha pasado a todos, ¿no? O sobre todo la gente que tiene solo un traje, ¿sí? Y es el pegarte la entrenada padre el día antes de la competición o poner a lavar el traje el día antes de la competición. ¿Qué pasa con esto? Tú que eres un tío de luces, ¿qué crees que pasa con esto? No sé, yo ya sabes que lavar el traje, cuando me lo pide el traje y eso es cuando caminas solo, ¿eh? Al día siguiente nos metemos un traje que está completamente frío, completamente húmedo, incómodo al tacto, a la sensación. Normalmente si lo hemos guardado en la saca o en la mochila la noche anterior, eso huele que da gusto. Tenemos que tener en cuenta que el traje, si no tenemos un traje, dos trajes, perdón, el traje de la competición debería estar seco y en plenas condiciones para competir. Por lo tanto, o evitar usarlo y si queremos entrenar, pues tener un traje de recambio o coger alguno del club o lo que sea, para no tener que tener ese traje en pésimas condiciones. Bueno, y a nivel de traje, yo el otro día me llevé una sorpresa, ¿no? En la liga catalana que me obligaron a poner el peto. Esto entiendo que a nivel internacional y a los niveles nacionales también es obligatorio o cómo funciona. Sí, 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 el peto interior desde hace ya un par de años, más. Es un elemento obligatorio, elemento de obligatorio uso, tanto como la máscara, el guante, como todo. O sea que es un elemento extra más dentro de la protección que llevamos en esgrima. Perfecto. El guante. ¿Tenemos que llevar varios? El guante, el guante podríamos hacer un podcast solo de guantes. El guante no puede tener ninguna raja, ningún agujero, ni estar cosido. O sea, la gente arriesga su mano sin saberlo, porque precisamente ya lo vimos sobre todo en espada, ¿no? Bueno, sobre todo no. Solo, bueno, no, sobre todo en espada. Porque ya vimos que había una gran cantidad de tocados que iban a la mano. Y en sable, hace un par de años, ya han sacado los guantes FIE. ¿Por qué? Porque en sable, como sabemos, podemos tocar en el manquito o en el brazo armado, en el brazo no armado, blancos avanzados, vamos. Y en el cambio de tiempo se empezó a tirar más de lo que es la línea, ¿no? La punta en línea. Entonces, esto tenía un inconveniente, que las hojas de sable no están diseñadas para aguantar la flexión de la punta en línea. Entonces, se partían y era muy fácil que la hoja de sable, que es tan pequeñita, atravesara los guantes de manera fácil. Entonces, hubo varios incidentes en los que los guantes eran atravesados por hojas de sable rota y desarrollaron un guante FIE, que es un guante de 800 newtons de protección para la mano. Entonces, siempre es preferible que llevar dos guantes, por si se pierde, por si se rompe o lo que sea, pero llevando un guante en condiciones ya es óptimo. ¿Y los guantes a nivel de personalización, de colores y tal? ¿Esto no está regulado? ¿Está regulado? No, 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 no está regulado para nada. Mientras sea homologado, es decir, que no lleves un guante de esquí o un guante de látex de estos de enfermero, los guantes, curiosamente, no tienen ningún tipo de reglamentación. En espada y en sable sí que en competición internacional tienen que ser FIE, es decir, tienen que tener 800 newtons de protección. Perfecto. ¿Y la careta? La careta es uno de los elementos que menos mantenimiento requiere. Hay gente que la lava, hay gente que no la lava. Bueno, es un elemento, como la mayoría es metal, es difícil lavarla, pero sí que se puede lavar o sí que se puede mantener un poco la blancura de la barbada. Pero sin más, o sea, no es uno de los elementos que más requieran de mantenimiento. Duda, duda sobre el tema de la careta. El otro día en la Liga Catalana me crucé con Maríos Alvarado y tuvimos con él y con su padre un pequeño debate sobre lavar la careta. Yo les decía que desde que tengo careta no la he lavado nunca y es una realidad y no habla sola seguramente de milagro. Son 20 años, Willy. Son 20 años de esgrima, ¿eh? Para que no hayas lavado nunca la careta. Es así, es así. Todo el mundo tiene sus defectos y este es el mío. Es así. Entonces yo les preguntaba, claro, pero ¿cómo la lavas? O sea, ¿dónde la pones? Y entonces Marius me dijo que él lo que hacía era lavarla en el lavavajillas. Y el padre de Marius me decía que lo que hacía era meterlo en una bolsa de tela y juntarla con toallas y a la lavadora. Nunca la metáis directamente en la lavadora porque la lavadora petará. Es decir, se va a descuajeringar el tambor de la lavadora, ¿eh? O sea, no la pongáis nunca libre ahí porque os quedaréis sin lavadora. Lo de lavavajillas tiene un poco de inconveniente porque la lavavajillas usa sal. Entonces si hay algún elemento metálico que pueda oxidarse con la sal, precipitará su oxidación. Por lo tanto, lavavajillas no lo recomiendo yo. Sí que queda muy limpia, pero tiene mucha sal. Por lo tanto, no te cargas la careta. Y dentro de la lavadora, si no lo haces bien, te cargas la lavadora. También la puedes dejar a remojo. Yo la he dejado en remojo una vez al mes. Entonces, dejándola en remojo con jabón, ningún tipo de problema. O si no, no lavarla. Mira, si no te cargas nada, ¿eh? O si no, no lavarla. Pero la tuya parece que tiene nicotina. Sí, sí, la mía es horrorosa. Tú tienes toda la razón. Muy bien, perfecto. ¿Qué otros elementos necesitamos tener en Solfa? Mira, yo para acabar, me gustaría decir que cada alumno, cada tirador o cada competidor debería tener su propia caja de herramientas. Ah, esto es fundamental, fundamental. Sí. La caja de herramientas no hace falta que sea la del Herói Merlin con 52 piezas, sino un pequeño destornillador de punta, una punta y unos muelles de recambio. Eso ya va bien. Bien, obviamente no vamos a montar ninguna espada dentro de la competición, pero sí que lo más probable que puede pasar es que salte la punta o que se nos caiga un tornillo o lo que pase. O que se nos suelte la empuñadura, una llave Allen, que nos ayude a capear el fallo del momento de solución rápida. Si se parte el hilo o si se rompe la espada, obviamente no podremos hacer nada. Pero si se suelta la empuñadura, salta la punta, sí que tendríamos que tener la capacidad de no perder una espada durante toda la competición por este pequeño detalle. O sea, que los básicos de la caja de herramientas son una llave Allen, destornillador pequeño para la punta, tornillos de punta, punta, muelle grande y ya está. Bueno, yo tengo una cosa que, o con muchos, que a mí me viene muy bien, que es el, bueno, evidentemente un peso y unas galgas para poder yo hacerme los propios controles cuando lo requiero. Y luego el conector para el pasante, para ver si funciona, si no funciona, para ir controlando. Ah, el comprobador, dices. Efectivamente. Las luces del comprobador. Eso es. Sí, pero yo lo del comprobador no lo veo tan, tan importante porque siempre hay alguna pista o siempre hay algún elemento que te sirva, ¿no? De impepinable, impepinable, yo creo que debería ser esto, los cuatro elementos de la llave Allen, la llave de punta, si quieres unas pequeñas galgas, esto sí, pero el peso de la espada, por ejemplo, hay una manera muy tonta de comprobarlo. Y es que las espadas normalmente pesan entre 600-700 gramos, ¿vale? Si queremos saber con mayor exactitud si pasa el peso o no, simplemente con poner la espada boca abajo, tocar el suelo y si la espada se levanta, es decir, si no se queda tocando, es muy probable que esa espada pase el peso. Por lo tanto, no hace falta llegar 750 gramos encima para, cargándolo, ¿no? Es como el peso de una espada extra. Por lo tanto, las galgas sí que es algo muy, que te puedes hacer tú mismo con una chapa de 0,5, o sea que es muy fácil, muy tonta. Y el peso, simplemente con esta comprobación es muy fácil de hacerlo. Muy bien, muy bien, mira, estos son trucos de la abuela, ¿eh? Para hacer el control de peso. Correcto, correcto. Y yo creo que, mira, con estas cuatro cosas, teniendo en cuenta, yo, por ejemplo, antes de irme de competición siempre hacía un checklist mental y me iba equipando mentalmente con todo. Es decir, me ponía, pero hacía hasta el gesto, ¿no? De la visualización para ver si me olvidaba de algo. Me ponía careta, guante, la chaquetilla, el peto interior, el pasante, los pantalones, calcetines largos y bambas. Si con este repaso mental lo tenía todo, todo lo demás era extra. Temas camisetas, que decíamos, ¿no? Las aguas, el... Bueno, todo lo demás. Yo, si tenía lo imprescindible para poder competir, sabía que todo lo demás lo podía conseguir allí de manera rápida. Por lo tanto, me despreocupaba, sabiendo que tenía todo mi material en regla. Poco a poco te vas dando cuenta que es muy importante el tema del control de las espadas y tenerlas en condiciones. Sí que es verdad que cuando entrenas cada día con ellas y tal es muy difícil mantenerlas antes de una competición, ¿no? Porque son armas que llevan mucho trote. Pero no viene de más tener 5, 10, 15 minutillos para repasar las espadas y eso que te ahorra, chicos, de preocupaciones en la competición. Sí, yo creo que esa es la parte más importante, ¿no? La parte psicológica. Si ya decimos que la psicología es relevante para la hora de tener un buen rendimiento dentro de la pista, el hecho de ir tranquilo con el material, que sepas que vas a pasar peso y galgas, que sepas que tienes todo el material... Bueno, eso lo puedes hacer antes, antes de llegar a la competición. Yo lo suelo hacer el día antes, ya sabes que el otro día también fui a la sana. Antes de llegar a la competición, yo no lo recomendaría porque ya deberías estar con otra cosa. O sea, con tu rutina de calentamiento, con tu... Correcto, sí, sí. O sea, ya no... El tiempo es el que es y hay muchas cosas que hacer. Y si puedes avanzar cosas el día antes o la semana antes, siempre es mucho mejor que estar al último día y que se te acumulen las cositas, ¿sabes? Entonces, no hay nada peor que la sensación de tener que enchufarte a la pista para empezar la pool y no tener claro si tus espadas pasan o no. Es una sensación muy desagradable. Sí, sí. Ese momento de incertidumbre no hace falta, no hace falta, la verdad. Muy bien, muy bien. Ya no estás pensando en tu combate. Es verdad. Muy bien, chicos. Pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que haremos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página web llamada vista.com barra contacto o a través de las redes sociales. Os recordamos otra vez que tenemos una newsletter abierta para que os vayáis apuntando y así vamos a ir generando comunidad de sirimistas interesados en todo lo que tiene que ver con este maravilloso deporte. Y una vez más, si el contenido de este podcast os gusta, por favor, suscribiros, compartir el contenido en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes para que sea más visible el podcast y comentar lo que queráis tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. 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 Adiós.